Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy DosCore, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un ligero let's play, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ya he comentado en un podcast que tenéis ya en Forever Alone Podcast, esa es en la caja de descripción, podéis acceder a la suscripción a través de iVoox. La cuestión esta es que, bueno, pues llevo una temporada jugando a juegos viejunos, ¿de acuerdo? Y hace muy poco descubrí un mod que se llama Copper para el Quake 1, que básicamente pule ciertas mecánicas de jugabilidad que según el autor dice, y además por lo que he leído bastante en Reddit, es como, así es como debería haber sido Quake si id Software no hubiera tenido una presión de la hostia por sacar el juego porque se les iba retrasando, porque Quake 1 es un juego que se fue retrasando muchísimo en su desarrollo, hay un porrón de movidas de que iba a ser un juego con una temática totalmente distinta y al final, pues bueno, no tuvieron que convertirlo en un Doom 3D con una ambientación distinta, pero en sí no dejaba de ser un shooter puro y duro. Digamos que fue una solución del estudio por sacar el proyecto adelante antes de que se les acabe convirtiendo en un cirio. Y vamos a reconocerlo, Quake, aunque no tiene nada que ver con la idea original, porque era un juego con historia, varios personajes, medieval, pero bueno, ya sabéis, John Carmack en aquella época defendía el concepto de el guión en un videojuego es como el guión en una película porno. No molesta, pero a nadie le importa, ¿de acuerdo? Porque la jugabilidad para él era lo primordial. ¿De acuerdo? Y hasta cierto punto yo suscribo dichas palabras. Soy muy fan de Quake y en streaming sí que quiero jugar al Quake 1, Quake 2 y Quake 4, ¿de acuerdo? Porque, bueno, Quake 3 Arena es un arena shooter, no tiene nada que ver con el juego, etc. Entonces, pues bueno, vamos a optar por estas opciones. Así que pasamos a modo 2.0, Let's Play, ¿de acuerdo? Me he colocado aquí abajo a la derecha, creo que molesto menos, sobre todo en este tipo de juegos, así que, pues bueno, vamos a darle. Nada, nueva partida, empezamos desde cero, ¿de acuerdo? Esto es un, no esto es de Copper, pero sí que el propio autor de Copper dice, mira, un autor ha creado una campaña nueva, ¿de acuerdo? Basada en las reglas de juego de Copper, es decir, es como que sobre el modo de Copper ha hecho un modo historia nuevo. Entonces, bueno, aquí podemos activar modo Easy, modo Normal, modo Hard, ¿de acuerdo? Os recuerda mucho esto al primer mapa de la primera campaña. Y cierto es que aquí tenemos el modo Nightmare. Bueno, según Copper, el modo Nightmare, hay que jugarlo con el 50% de vida máxima. ¿Vale? Intentas ejercer que hay un Quake Damage, lo quiero, lo quiero, pero no puedes cogerlo. Entonces, pues todo jugador de Quake 1, tírala por aquí, pulsa el botón, dice, uy, Dios mío, qué ascensor más bonito. Vamos a dar un poco más de chicha en la música. Aquí vemos. Mira, si es como el primer mapa del Quake 1, ay, qué guapo y todo ahí, pero no puedo hacer nada más que ver esta zona, hay un botón, pero no es pulsable, no hay nada por aquí, nada oculto. Ojito, esto no es modo campaña, modo mapa, esto es solo el selector de dificultad. Aquí tenemos todo el modo de juego del Quake, es decir, los mapas originales, etcétera, y aquí tenemos el UDOB, de acuerdo, que es este modo de campaña nuevo. Así que vamos al modo de campaña normal, donde tenemos el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3, el episodio 4, y cuando acabemos los 4 episodios originales, aquí vamos a por el malo final. A ver, vuelvo a repetirlo, esto es una prueba, sí que los primeros 5 niveles me los acabo en Nightmare sin trucos y ningún tipo de problema, cierto es que con Copper, con esto de tener solo el 50% de vida, no, con lo cual esto va a hacerme sudar un poquito de sangre, pero quiero que esto lo hagamos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empecemos con el directo, empezaremos la campaña otra de cero, en modo normal, ¿de acuerdo? Y nos intentaremos hacer el juego completo, porque tampoco es un speedrun, no soy tan heavy. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una cosa que sí me ha gustado de Copper es que han mejorado muchísimo las mochilas, ¿qué dices tú? ¿Era una mejora importante? No, pero una mejora necesaria, siempre. Bueno, con respecto a la configuración, WSD, siempre corriendo, ¿de acuerdo? Vale, a ver, rápido, ahí está. Vamos, perrito. Vale. Vale. Ahora mismo la puerta está para activar el secreto, aunque no cojamos el Quick Damage todavía. ¡Ah! 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 Vale, dejamos la escopeta doble. Como va a ser una partida de los tres primeros mapas, pues si que en streaming como va a haber entre mapas, mapas, quiero que haya un poquito de feedback y demás, pues ahí posiblemente nos explayemos a partidas mucho más grandes. Vale. Solo queda un enemigo. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Todos los secretos sacados. Bueno. Aún me faltan secretos. Entonces por ahora voy a jugar simplemente sacándome los secretos. ¡Ah! Mira, con el botiquín de vida, dato que me acabo de dar cuenta, sí que superamos los 200 puntos de vida. Es decir, que la limitación de 50 no afecta... ¡Ah! 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 Por eso hay que aprovechar cuando tenemos el subidón de vida. ¿Ves como bajando ahora por debajo de los 50? ¡Ah! Ahí estamos. Otro botiquín de vida. ¡Hala! Traje submarino. Y a por la armadura dorada. No os voy a decir la de veces que he jugado este mapa. Este mapa. Vale, pues ya tenemos todos los secretos sacados. Ahí. No. Eh... ¿Cómo se ve la info? Bueno. Da igual. Sé que están todos porque, bueno, me lo sé. De este me lo sé todos. Del siguiente me sé casi todos. Y... Tampoco de tantos más. ¿Ves? Tres minutos con cuarenta y seis. Cuarenta y dos de cuarenta y dos. Seis secretos de seis secretos. Bueno. Pues preparados que empezamos la fiesta. Vale. Munición. Atentos que empiece la fiesta. Hijo puta. Me diendo en todos los morros. Pe, 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 pe. Vale. Me cuentes. Uf. Vamos. Vale. Son a los ninjas. Venga. Venga. Yala, 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 yala. Uf. Cercita. Vale. Vale. Correcto. Vem, 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 vem. Cojo la llave. Por aquí abajo. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Se abre la puerta. Yepa. Yepa. Ihhh. Mierda. Ojeto que la música de este juego podía ser bastante rayante. No voy a coger la armadura, la voy a coger justo para el final, voy a tardar más por hacerme el rodeo y venir a por ella. Pero bueno, aún me queda 77 de la armadura que tengo ahora, que tampoco está mal. Y vamos a tener un enfrentamiento ahora bastante chungo, que por optimizar voy a cargarme a estos dos idiotas. Vale, he intentado pausar para estornudar y no me ha salido, así que pues nada. Bueno, al lío, venga. Va, 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 va. Atentos, que viene la fiesta. Venga, 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 ábrete, hijo de puta. Me quedé atascado. Venga, corre, 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 que aún hay un par de enemigos por aquí. Corre, 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 corre. Bueno. Vale, ya está. 38 de vida, por suerte. Papá, papá. Ya estamos más que curados. No hay tantos botiquines. Y mierda. Vale. De clavos estoy lleno. Creo que por aquí voy más rápido para allá. Si no recuerdo mal, creo que ya tengo todos los secretos sacados. Así que pues... 150 armaduras, 50 de vida. Mapa ronda perfecta. No es la más rápida. No hay intención de... Tres de tres secretos. ¡Un enemigo! Ostia. ¿Dónde se me ha quedado? Justo un poquito más atrás de esta mierda. Cago en... Ay, Dios mío. Qué putada. Bueno, ahora viene la puta fiesta de estos dos cabrones. Que en difícil ya son hijos de puta, perdón. Mira, una cosa que han mejorado es el lanzamiento... ¡Eh! En el modo normal nunca te hubiera atinado. Siempre falla la altura. Pero, por lo visto, una de las cosas que ha hecho del Copper es que... Mejora bastante la puntería del lanzador de granadas. Sin que llegue a ser injusto, según el desarrollador. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡En los dienteeeees! ¡En todos los dienteeeees! ¡En todos los dienteeeeeesee! Me aguanto los putos dientes. No quiero meterme aquí A ver Fuera A ver, ahora es T Más munición de misiles Oh, Dios mío, me va a atropellar Así que lo he pedido es que en el modo de campaña ya aparece A ver, vale Vale Ahora llega una batalla dura de cojones Que Vale Que si este es que gilipollas, sé que está mejorado Vale 130 de munición Ahí va Segunda Quédate quieto ahí Oye, oye, oye Ni que lo hubiera pedido a Dredd Vale, hemos gastado casi todos los clavos Pero lo complicado ya está hecho Vale Venga, fuera de aquí 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 El anillo Otra cosa que teóricamente está mejorada No sé haciendo qué Curiosamente el anillo Si os fijáis en la miniatura Del Eh, me están viendo ¿Cómo me están viendo? ¿Y cómo se han alineado todos ahí? Joder, macho Cuando juegas a multiplayer Y consigues el anillo Se ven los ojos ¿De acuerdo? Es decir Es como Ves dos bolitas andando 50 vidas Todo bien Vale Vale 120 Vale, todo correcto Oh, ¿qué hay aquí? Qué curioso Uh Mira tú Se te pilla en medio Te hace un hijo de madera Bueno Adiós Ustia Qué puto daño me he hecho Bombas Bueno Ahí está Muerto Luego fallamos esos tiros Y acabamos con lo de la mariconada De Uh Solo has matado Te falta uno por matar Vale, a ver Vale Un poquito que hacer esto ahora con ratones Como Oh, Dios mío Qué fácil es apuntar No podéis imaginar el suplicio que era cuando se jugaba esto con teclado y con ratón A ver Venga Ay, hijo de puta Si me expongo más Es que hay dos Ese hijo de puta me ha dado toda la jeta Bueno, creo que aquí este me lo puedo cargar A ver Me ha caído Vale Vale No, no ha caído Vale 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 Un momento jodido Y con esto dejamos la partida Vamos más de 20 minutos Oh, Dios mío Me aplasta No, se abre 26 misiles A ver si tengo suficiente Porque lo que va a pasar ahora Es Cállate en rama ¿Ves todos los hijos de puta? Esto no es nada Y como no Como todo puto fan de Quake Oder La tercera bala La tercera bala vencida Me cago en la puta Cago en la puta Joder Estaba haciendo yo más daño con mis propias armas No, no le he dado Joder Bueno Intentemoslo, coño Bueno, pues Así ha sido el experimento Así ha sido la ronda Espero que os haya parecido Medialmente interesante Espero esto poder hacerlo en directo Y que por mapas Vayamos hablando Comentarios Datos Curiosos sobre Historia Y videojuegos O sea que nada Nos vemos en el próximo directo Cuando se haga Ya sabéis Fibran los pueblos Pedirlo y solicitarlo ya Porque si no Yo me quedo en la mierda Hasta la próxima Adiós Adiós